Diversas acciones de reparación y mantenimiento se acometen hace cerca de un mes en el Museo Municipal de Niquero, encaminadas a mejorar su confort y garantizar a la salvaguardia y conservación del patrimonio histórico-cultural que atesora la institución. La mayor parte que se ha hecho aquí es pintura, algunas cositas de albañilería, ahora que están los eléctricos con los muchachos en la instalación eléctrica, y la otra parte es la de los carpinteros que hay que cerrar algunas puertas y llevarlas a la carpintería para encolarlas, para volverlas a poner en el lugar que van. Y algunos ya vienen que hay que poner en las puertas. Acciones similares se ejecutan en la Biblioteca Pública Municipal Joel Santiago y Zaguirre Rosabal, con un estado significativo de deterioro. Estábamos pintando, arreglando el techo, que se mojaba, y ahora estábamos remodelando los baños. Los enchapos de los baños se están haciendo nuevos. Cambiamos las instalaciones eléctricas, las lámparas, pusieron lámparas nuevas. Las labores de reanimación de la Biblioteca Pública y el Museo, instalaciones socioculturales del municipio Granmense de Niquero, ascienden a más de 3 millones y medio de pesos y son ejecutadas por la empresa Sociedad Mercantil Villa Construcciones del Territorio. El mejoramiento de las condiciones de estos dos centros culturales permitirá ofrecer un servicio de mayor calidad al público que acude a ellas para conocer más de la historia patria y cultivar el gusto por la lectura. Madeleine Toledo, Sistema Informativo de la Televisión, en Granma.